Bueno, ahí está entonces el informe, súper importante, el rol que cumplen, no hay que hacerles daño, hay que dejarles ser nomás, de por ahí llamar a algún especialista si es que se acercó demasiado a nuestra casita y nos da miedo, pero creo que eso nos pasa muy frecuentemente. Pero igual, les tenemos acá en el estudio a dos ejemplares y le tenemos también a nuestros dos especialistas, los de Snake Blues, puede ser, sí, especialistas en serpientes, les saluda Adrián Pereira y Emanuel Gómez, que vienen con estas boas constrictoras. Señores, muy buen día y bienvenidos a Vive la Vida. Buen día, muchísimas gracias. Bueno, cuéntenos, por favor, un poco más sobre estos dos ejemplares que nos trajeron hoy para ampliar un poquitito más sobre este informe que presentábamos, que la gente conozca más sobre las serpientes y por sobre todo el laburo que hacen ustedes, que es súper importante. Bien, bueno, esta iniciativa tiene seis años, lo que es nuestra intención de poder educar sobre estos animales. Empezamos con un programa en YouTube, después empezamos a hacer charlas, eso nos llevó después a hacer radio una vez por semana en una radio online. Y estas son las que le decimos las embajadoras de la educación, ¿verdad? O sea, le decimos embajadoras porque son las serpientes, pero es un macho y una hembra. Entonces, son Alex, en este caso es Alex y él es Mel, el macho. Y nada, nos encanta poder estar en los lugares que justamente nos dan espacio y muy lindo día para también hablar de estos animalitos. Y hablemos un poco del cuidado también que tienen que tener estos animales. Ya lo decía Gaby, qué importante es que nosotros no les hagamos daño cuando por ahí vemos víboras, ya sea de repente en lugares abiertos como campos o también de repente en lugares de la ciudad, ¿verdad? Porque uno puede encontrar ciertos tipos de víboras en la ciudad. ¿Por qué la gente de repente le tiene tanto miedo a la víbora y lo primero que hace es hacerle daño, ¿verdad? Creo que es por un mito de que de repente la gente dice que la víbora es un animal como impulsivo o salvaje o que te puede hacer mal sin que uno le busque, ¿verdad? Claro, eso es una cuestión totalmente infundada, pero está muy metida. Primero, luego, mucha gente piensa que todas son venenosas. Un 10%, un poquito más, son las que realmente pueden llegar a tener veneno y se les dice importancia médica. La mayoría son inofensivas en cuanto a lo que tiene que ver con venenos. Se van a defender, si es que se les ataca, pero en el 100% de los casos, y nos toca testificar, si no le hacemos daño, van a huir. No van a buscar un enfrentamiento con una persona. Eso es algo así totalmente comprobado. Y pasa con todas las víboras, independientemente de cuál sea la víbora que por ahí se presenta ante nosotros. Claro, eso es así pasa, con venenosas, no venenosas. Si encontramos, hay una sabia frase que dice un gran amigo de Córdoba que es, del momento en que uno ve la serpiente, termina todo tipo de peligro. Claro. O ya podemos hacer algo. Lo que hagas a partir de ahí puede ser peligroso. Interesante. ¿Suelen ustedes recibir llamadas tal vez de la ciudadanía, ya sea buscando aprender más sobre estos ejemplares, o de repente, consejos, pidiendo consejos? ¿Qué hago? ¿Vi una serpiente en mi patio, en algún lugar? ¿Cómo actúo? ¿Suelen pedirle ese tipo de consejos? Sí, de hecho es que fue una de las cosas que nos unió como colegas, la consulta de los amigos. Y en un principio eran fotos de serpientes en mi quincho, en el patio de mi casa, en mi campo. Y era identificar nada más. Partimos por eso. Y de a poco, como ya teníamos cierta afinidad, y también la preparación teórica con respecto a las serpientes, comenzaron a solicitarnos cursos o charlas sobre identificación de maripos de serpientes, para diferentes tipos de instituciones, en cuerpos de bomberos, universidades, cuerpos de salud, y algunas entidades privadas, como por ejemplo una constructora que una vez me llevó al Chaco. Porque ellos, por ejemplo, normalmente, haciendo campo, encuentran un montón de ejemplares, y para tomar también la precaución. Y algo que nos enorgullece mucho es que hoy en día ya no nos piden que nos vayamos a rescatar una serpiente, porque la gente ya tiene cierta empatía. Ya sabe cómo actuar también. Ya sabe cómo actuar, mantiene la calma, y se aseguran de que ese animal no termine lastimado y pueda ser trasladado a un lugar más seguro. Yo creo que es un mensaje por el que venimos luchando hace bastante tiempo y se está viendo. Se está cambiando ahora esa mentalidad también por parte de la gente. A nivel Paraguay, ¿cuántos ejemplares o tipos de víboras existen hoy día? ¿Si se tiene por ahí ese dato? Se tiene. Se tiene un dato aproximado siempre porque a veces pasa que se descubrió una nueva o una que se creía que había habitado en un país vecino había sido también empieza a verse en nuestro territorio. Ellas no distinguen países. Entonces, bueno, hay un tema importante decir ahí en un principio, ya que estamos en la parte educativa, serpientes son todos los animales que cumple con estas características. Cuando decimos víboras nos referimos a una familia específicamente venenosa. Se llama viperie. Entonces, generalmente nos distinguimos ahora de decir, bueno, nos dicen encontrar una víbora. A ver, ¿es venenosa o no? Ya entendemos que la gente lo toma como sinónimo, pero es importante que se tome en cuenta que en realidad las víboras son un grupo de serpientes. Todas las serpientes, o sea, podemos decir serpientes de todo lo que habita a nivel Paraguay, que son como 120 especies y justamente víboras son solamente 7. Claro. ¿Y entre las más comunes que hay en Paraguay? Bueno, y de citar no venenosas tenemos la famosa yacanina, ¿verdad? Que tenemos acá varias especies porque los nombres comunes son bastante imprecisos. Después tenemos la curiyu, que es la anaconda amarilla. Sí. Aparece muchísimo. Que también es muy conocida, ¿verdad? Súper conocida. En Paraguay. Allá por la costanera, eso. Sí. Sí, es la bahía, ¿verdad? Aparecen, sí. Yo me alejo porque le está grabando desde acá. Claro, está bien. No por otra cosa. No, me estoy alejando tanto porque me da miedo. Me da un poco de impresión, confieso. Pero yo ya le alcé a una de estas serpientes en algún momento. Él es testigo. Sí, cuando era más chiquita. Cuando era más chiquita. Ahora ya no me animo tanto. Quería consultarles un poco en qué zonas pueden aparecer. Porque de repente la gente tiene mucho miedo y ni siquiera hay posibilidad de que haya una serpiente en su zona. Pero, ¿dónde se les encuentra? ¿En zonas urbanas? ¿Solamente en el campo? ¿En algún bosque? Y si vamos a ir por zonas urbanas, cerca de los ojos de agua, cerca del río, es donde más hay especies de serpientes. Como está diciendo Adrián, las más comunes. Ya escucharon por ahí la ñacanina, ¿verdad? Sí. O en cora falsa de agua, como le llaman. Está también la curillú, la anacona amarilla. En algunos lugares ya, ahí por la maré, donde hay un poquito más de vegetación. Es también muy común la famosa serpiente de los cinco minutos, que es la ñandurire. Sí, ñandurire. ¿Por qué de los cinco minutos? Es un mito de antaños, que si te muere la serpiente, te morirá a los cinco minutos. Ay, Dios. No, pero... Mentira. Es mentira. Es una serpiente que no es venenosa. Yo creo, me atrevo a decir que es la más dócil que tenemos en nuestro territorio. Es así de chiquita. Y se alimenta de caracoles y babosas. Es una jardinera, prácticamente. Esas son las tres más comunes que no son venenosas. Ahora, la venenosa más común o que más está dentro de nuestro territorio es la yarara. O la botrops diporus o botrops alternatus. En caso de mordedura de la yarara, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque mucha gente no sabe qué es lo que hay que hacer cuando te muerde una serpiente. En la película lo ves, te ves que cortan la herida, que chupan la sangre, que hacen un torniquete. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, es que está buenísimo eso. Justamente ya rompimos el hielo ahí con Pitu antes de entrar. Estábamos hablando. Está muy instruido, por cierto. Excelente. Si le pica una víbora basura. No, ojo. Se va a salvar. La serpiente muerde. Ahí está, buenísimo. Eso me encantó. La ya me compró, Billy. Ahí está. Y esos tips que dio funcionan a la hora de recibir una mordida, por ejemplo, de una yarara. Sí, sí. Y justamente yo quiero que hable un poquito del cine con respecto a eso. Claro. Bueno, y ahí pasa... Nos venden otra cosa. Sí. O sea, por ejemplo, lo que dijo, el torniquete, ¿verdad? El torniquete es lo peor que puede hacer en caso de una mordedura. Horrible. ¿Pero qué pasa? Porque lo que buscan, según las películas, porque en serio, esto uno ve mucho en la ficción, ¿verdad? Que hacen el torniquete para evitar que el veneno pase y siga llegando a todas partes del cuerpo. Y es lo que pasa con Hollywood. O sea, el torniquete tiene una función nomás que es no morirte desangrado. Hasta el punto donde puede comprometer una extremidad, puede perder y puede sobrevivir. O puede cortar la circulación. Claro, pero la gente piensa que por tener caria hace torniquete y no tiene que ver por cualquier agillería sencilla o una picadura, mordedura, lo que sea. Y no, el torniquete puede empeorar, incluso puede una persona perder un miembro por culpa del torniquete que podía haber salvado si no hacía. Y ya completando lo que dice Pitu, lo mejor que hay que hacer es buscar asistencia. Sencillo. Tranquilizar a la persona, buscar un centro asistencial lo más cercano posible y analizar la situación. Que haya mordido, inclusive una serpiente venenosa no asegura que haya inoculado veneno. Hay algo que se llama mordedura seca. Uno puede identificar, decir, sí, fue una yarara, yo la identifico. Y efectivamente fue, pero no tiene los síntomas de una inoculación venenosa. En eso, una cosita nomás, por los casos que tuvimos el año pasado, que hubo muchísimas mordeduras de víbora en nuestro país, tuvimos realmente niños, personas adultas, varios casos así, uno tras otro. Y algo que recomendaban era, los especialistas, si tienen la oportunidad de que alguien en la casa le saque una foto al animal, sáquenle así, van y le muestran a los doctores y pueden tener como una guía. Porque hay gente que no tiene ni idea de por ahí el que le mordió, obviamente ni le pudo ver bien. Pero es como algo que recomiendan y que piden también los médicos, si hay la posibilidad en un momento así, es medio difícil, espera, voy a sacar mi celular y le voy a sacar una foto. Pero suma. Pero suma. Lo que se puede hacer y tener eso ahí como en la mente, creo que puede ser importante. Es, es de hecho por el contexto. Pero si vamos a basarnos en gente que realmente entienda una mordedura de serpiente, por los síntomas y el tipo de mordedura debería. Ya va a identificar. Claro, debería darse cuenta. De hecho que hay pruebas de coagulación. Se inoculó con el que es hemotóxico, el veneno que es hemotóxico y ahí se actúa en base a eso. Acá hay algo que se llama suero polivalente. O sea que las especies que tienen ese tipo de veneno ya pueden cubrir con un solo tipo de suero. Y aparte lo que son de lápida, que es cuando es una coral, que es diferente, pero los síntomas son diferentes. Entonces, la foto, como dice, ayuda, pero específicamente es necesario. Lo único que matar a la serpiente para llevar es más de ponerse a un riesgo. Claro. Mejor actuar lo más rápido posible y que la persona te atendía cuando antes. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Manu y Adrián. Un tema súper interesante. Qué gusto de aprender acerca de nuestro reino animal y más que nada tener todos los datos para proteger a nuestros animales y a todas las especies. ¿Cómo la gente le puede encontrar en redes sociales para cualquier tipo de consulta, para seguir aprendiendo sobre este tema y para seguir conociendo más a estos hermosos ejemplares? Pues sería snakesblues.tv en Instagram, snakesblues en Facebook. Estamos en YouTube también. Así que pueden seguirnos, nos ayuda muchísimo eso. Gracias por invitarnos. Siempre nos encanta poder difundir la información y lo que hacemos y a las órdenes para lo que haga falta. Una cosa, ya que estamos en el día de la amistad. Sí. Momento Pisces de la mañana. Dale. ¿Saben qué le dije a Adrián hace un momento? ¿Qué le dijiste? Nada más lindo que pasar con mi amigo el día de la amistad con lo que nos unió, que son las serpientes. Compartiendo la misma pasión. Sí. ¿Qué lindo? ¿Qué lindo?